Saludos que tal están, familia, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que está pasando nuevamente con Kanji West y es que recientemente pues como se puede apreciar en distintas redes sociales, sobre todo en Twitter está compartiendo distintos mensajes bastante polémicos e incluso se ha difundido un vídeo en donde se le puede observar orinando sobre uno de sus Grammys, lo cual ha hecho estallar las redes sociales así que bueno familia, vamos a conocer un poquito más los detalles y explicar de forma resumida y directo al grano sobre qué es lo que está pasando en estos momentos con el famoso rapero Kanji West pero antes quiero recomendarte a que le des un buen like a este vídeo, a que te suscribas al canal y actives todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado y es que veamos, el famoso Kanji usó Twitter para explotar y descargar sus opiniones bastante bastante reservadas sobre las inconformidades que tiene con la industria musical las disqueras y los Grammys son algunas de las cosas que él más señala además de por supuesto pedir ayuda a los demás artistas para que se unan a su discurso pero bueno, ¿por qué es que está haciendo todo esto? ¿por qué es que desde ahora pues quiere comenzar a criticar a distintas industrias y personas? es porque básicamente el rapero está comparando toda esta industria musical como una esclavitud moderna básicamente como queriendo referirse con que las disqueras, las industrias y todas estas personas súper súper poderosas que obviamente están detrás de los artistas y por encima de los artistas pues según él, según su punto de vista básicamente explotan a todos los cantantes explotan a todas las celebridades y obviamente que cuando ellos inician en esa carrera cuando son súper súper jóvenes o no tienen mucha experiencia con el tema de los contratos y demás pues obviamente que están firmando algo de lo que no tienen ni siquiera la menor idea tanto que en el futuro pues se ven limitados a hacer ciertas cosas si el contrato pues no lo permite o no lo amerita y obviamente que esto ya es bien sabido que básicamente las personas que representan a los artistas que están detrás de ello pues ganan mucho más que el mismo artista en medio de todo este revuelo pues Kanji West compartió distintas capturas de pantalla e incluso comenta aquí están mis 10 contratos de Universal necesito que todos los abogados del mundo los revisen en los mismos documentos pues se puede apreciar distintas enmiendas acuerdos de participación en las ganancias y un acuerdo de grabación cuando él subió estas imágenes dio a entender que este momento va a cambiar la industria de la música para bien me siento tan humilde y bendecido que Dios me ha puesto en una posición suficientemente fuerte para hacer esto además también comparó con distintos tweets a la NBA la famosa liga de baloncesto son ambos barcos de esclavos modernos e incluso se comparaba a sí mismo con el personaje bíblico Moisés así que bueno en pocas palabras Kanji West está tratando de exponer a la industria puesto que poseen las grandes discográficas tienen muchísimo dinero, poder y por supuesto controlan los medios a lo cual pues muchísima gente está diciendo que hacer este tipo de cosas obviamente es bastante arriesgado y él entiende que bueno que otras personas no lo han hecho porque sencillamente terminarían su carrera básicamente se le destruiría por decir este tipo de comentarios pero es esto lo que está pasando hasta el momento sin duda alguna está dando mucho que decir así que bueno familia me gustaría muchísimo saber cuáles son sus comentarios y opiniones sobre todo esto que está pasando de verdad que me gustaría muchísimo saberlo déjamelo por aquí abajito de antemano te recuerdo darle un buen like a este video y suscribirte al canal activando todas las campanitas y notificaciones para que siempre estés full full informado así que bueno familia nos estaremos viendo en una próxima ocasión cuídense muchísimo y sean muy buenas personas hasta un próximo video